Muy buenas, el primer debate televisivo de los candidatos a la alcaldía de Barcelona confirmó que la gobernabilidad en la ciudad será muy complicada después del 26 de mayo, día de las elecciones municipales. Ningún partido ni de lejos obtendrá mayoría absoluta y lo más probable es un pacto entre Ernest Maragay y Ada Colau. En estos momentos, los dos candidatos, tanto el de Esquerra Republicana como la de Barcelona en Comú, se lanzan sus pullitas, pero no lo duden, mero juego táctico. Esquerra priorizaría un pacto con Junts per Catalunya, pero los números no le cuadran. Colau, en cambio, defiende un pacto de izquierdas, pero todo parece apuntar que no será necesario un tripartito. Sabe que Coivoni es su principal rival en las urnas y que puede robarle muchos votos prestados en 2015. Baix y Bou, en cambio, lo tienen muy claro. Simplemente defienden una Barcelona constitucionalista y están abiertos a un pacto entre ambos y el PSC. El líder del PSC, por su parte, está convencido de que puede ganar y va a ganar las elecciones. No quiere hablar de pactos y asegura que nunca lo hará con Colau. Si luego pacta con la actual alcaldesa quedará retratado. Junts per Catalunya, por su parte, rechaza un pacto con Colau, a quien acusan de haber empobrecido Barcelona en los últimos cuatro años. Mientras que la CUP prosigue con su discurso en sí sistema, está en contra de todos y su única afinidad es con Colau. Así están las cosas y muy pronto se decidirá el futuro de Barcelona, que no puede caer en según qué manos.